¿Cuánto se puede tardar una persona en poder alcanzar la rentabilidad? Todo depende de la persona, del tiempo que tenga disponible y del compromiso que tenga en alcanzar su objetivo. Ser rentable significa tener la capacidad de producir beneficios o ganancias. No tenemos que confundirnos, algunas personas cuando estamos iniciando en el trading creemos que ser rentable significa hacer miles y miles de dólares al día, lo cual no es así. Ser rentable es producir ganancias sin importar cuánto sea. Puede ser que produzcamos ganancias constantes de 10 dólares, de un dólar o incluso de 80 centavos, pero siempre que sean ganancias constantes serás rentable. ¿Cuánto tiempo puedas tardarte? Eso va a depender de ti. Tú sabes que un niño aprende a decir sus primeras palabras entre los 18 y 24 meses, pero algunos pueden demorar un poco más y tardan diferente cantidad de meses o incluso años en aprender a hablar bien. Pues de la misma forma nosotros podemos demorar en alcanzar la rentabilidad. Todo depende de nuestro compromiso con el objetivo, ya que esto nos impulsará a practicar constantemente lo que estamos aprendiendo. Así como un niño se puede equivocar miles de veces al pronunciar una palabra hasta que finalmente aprende a decirla de la mejor manera posible gracias a escuchar constantemente la forma correcta de decirlo y la experiencia que va desarrollando con el tiempo que va transcurriendo. De la misma forma somos nosotros con el trading. Por ejemplo, podemos encontrar una vela envolvente en miles de contextos diferentes. Es nuestro conocimiento teórico, nuestra imaginación y nuestra experiencia la que nos permite tomar la decisión adecuada. Hay personas que logran alcanzar la rentabilidad en 3 o 4 meses. Hay otros que se demoran mucho más. En mi caso, tardé más de dos años y medio en alcanzarlo, por estar saltando de un lugar a otro. Un día estaba probando una estrategia, al otro día me cambiaba otra estrategia y al siguiente día ya estaba metiéndole indicadores. Al tratar de buscar un elixir mágico que me permitiera alcanzar la rentabilidad de un día para otro, olvidaba la importancia de la práctica constante. Conocer una estrategia no te volverá rentable. Entender la estrategia y tener experiencia operándola sí te dará la rentabilidad. Así que no te desanimes, no te compares con otros. Cada uno avanza a su propio ritmo y según el tiempo que tenga disponible para dedicarle a este trabajo. Recordemos que si haces todo bien, el trading te dará de comer, te pagará tus lujos y te dará una buena vida. Por lo que no es algo fácil, es algo que no todos pueden lograr en poco tiempo. Así que concéntrate en lo que estás estudiando, deja de buscar por todos lados y enfócate en un solo proceso. Cúmplelo y practica todo lo necesario hasta entender por completo lo que estás haciendo. Asegúrate de avanzar con disciplina, con paciencia y comprometido con tu objetivo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, traders.